y hola como estamos gente de youtube que no ha ido más para el canal obviamente de pokémon rojo fuego continuamos con el cuarto capítulo y primeramente cabe sacar algo que quiero mencionarles antes de que bueno ya comenzó el vídeo mejor dicho y bueno si se dan cuenta en la modalidad de juego ha cambiado mucho que digamos que me pase del my boy al poque mmo ok porque lo hice bueno por la simple razón de que ahora yo puedo jugar con suscriptores en caso de que ustedes quieran jugar conmigo alguna batalla que obviamente ustedes no me vayan a enfrentar con pokémon en nivel 100 y nivel 70 que ya que sean pokémones a mi nivel ok entonces si quieren agregarme saben que me encuentro como yisro y creo que por ahí voy a poner lo que es la data de los de mis datos de mi personaje y decidí traerlo ok con pokémon mmo en el directo pues nos hayamos quedado simón no recuerdo en el gimnasio con mistis y mano recuerdo que no pudimos vencerlo ok pero ahorita lo que estoy haciendo justamente es capturar lo que es un abra para después ahora sí que intercambiarlo por lo que es un mind ok el mind a futuro me va a servir mucho porque se van a dar cuenta que lo vas a ocupar y mejor que yo lo estoy ocupando actualmente para derrotar en el pueblo la banda ok entonces ahorita lo que estoy haciendo en sí es formar lo que es experiencia otra parte lo que me encanta de pokémon mmo para este como sistema de emulador online porque realmente esto es online todos los jugadores que estás viendo que tienen nombres ahí con su propio nombre todo y cada uno de esos jugadores son reales pues mandar la solicitud de amistad y puede jugar con él hasta puedes intercambiar temones los cuales sin duda alguna pues hay algunos que necesitan evolucionar para ello necesitas intercambiar los con otra persona con otra persona ok entonces también lo que me encanta es el coloridos el diseño el diseño de las batallas del campo de batalla me encanta mucho pues por eso que decidí traer pokémon mmo y aparte que también empujó a con suscriptores posiblemente en un futuro ok hoy tan si lo que voy a tratar de hacer y sé que en este emulador está en todos los juegos tanto un pokémon rojo fuego o como de emeralda pokémon amarillo y un sífil más ok aunque aquí el tipo de emulador más que nada depende a qué área vayas ok así que aquí en este emulador online pues tenemos lo que son todo lo que son las regiones de pokémon así que cuando tal cada vez con una región por ejemplo canto o sea puede ir a otra para jugar otro pokémon obviamente con los pokémon que tienes actualmente que ellos a puede hacer una mezcla de pokémon de cada de cada versión por así decirlo ok trate de nivelar porque he hecho cuando empecé el emulador si ya había jugado anteriormente solamente que ahorita está tratando de nivelar más o menos por así decirlo el nivel o sea levelear lo que es cierto es pokémon porque en este caso el primer gimnasio fue de piedra y obviamente ocupaba algún tipo volador el cual no captura como tal pero ese ya lo pasé y de hecho el primer gimnasio están los directos que ya había subido anteriormente ok entonces lo que estoy haciendo pues prácticamente levelear los pokémon para que cuando me toque luchar en el gimnasio de agua con misty pues pueda derrotarlo fácilmente ok en sí lo que te recomiendo y sea lo menos si estás empezando en el pokémon de meomeo es una siempre los objetos escondidos van a estar igual que en la versión tanto original como la del pokémon de meomeo ok van a estar donde mismo los objetos escondidos otra parte el tema experiencia aquí si se rica pero está un poquito a ver la experiencia aquí para subir tanto los pokémon pues si está algo algo compleja porque tienes que formar mucho más y aquí yo recalcar algo porque con el tema de experiencia una no tenemos el sistema como el típico del my way que podemos poner el modo fans podemos a poner en modo rápido y por favor puedo farmear experiencia pues en prácticamente unos cinco minutos puedo subir todo todo lo que son los personajes y rápido pero aquí no tenemos el faz ok así que si está un poco más complicado tengo que estar formando más pero pero aquí el lado positivo es que los entrenadores por ejemplo los que te encuentras en el camino que te piden batalla bueno esos entrenadores en la versión de my boy solamente tenemos una oportunidad de enfrentarlos aquí se actualiza cada día punto si yo me enfrente x entrenador no me refiero a los a las batallas de entrenadores no me refiero a las batallas que tú te topas con ciertos entrenadores en x área ok entonces esos entrenadores digamos yo los enfrento y mañana puedo volver a enfrentar los pasó mañana puedo volver a enfrentarlos y así porque porque eso es lo que me da mucha más experiencia me da más experiencia y eso me sirve para no estar farmeando mucho lo que es el tema de las el de levelear a lo que son los pokemon de verdad también quiero hacerle menciones de que posiblemente esta serie con aquí primeramente acabo de perder como mil monedas al menos dos mil monedas porque no sé que se me ocurre la maravillosa idea de dejar a un pokemon en la guardería dice te voy a cuidar de onyx y chécate cuánto me debes mil mil coins así que imagínate mil coins sirve a la basura porque obviamente yo ocupo a onyx no lo voy a dejar en la guardería como tal así que lo ocupo como tal pero el tema de duración de estos vídeos van a ser aproximadamente de 15 minutos en 15 minutos de 15 de 13 a 16 minutos aproximadamente es por ello en gran bueno porque hiciste la porque vas a pasar a hacer vídeos capítulos y no directos bueno quiero destacar de algo es que los directos si son apoyados pero realmente no como quisiera a quien me refiero con esto y les menciono bueno si ustedes quieren que traiga esta serie porque realmente los directos ya no se estaban apoyando tanto así que decidí omitirlos y decidí mejor traerlos en capítulos sé que no voy a estar leyendo comentar a los criptores y demás de hecho mira están viendo lo que son mis datos y si otro youtube puede buscar maíz y me agregas solamente llevo una medalla que es la de gimnasia de tipo piedra con bruce vaya y me tocó pelarito con misty previamente este capítulo no voy a ser que en este capítulo me dedicar más que nada a subir a lo que sea pikachu y a todos los diferentes tipos de poco como que tengo equipados en lo que son los espacios del lado derecho que entonces y si veo que se apoya pues este este serie y este emulador pues próximamente en un futuro no muy lejano obviamente estaré haciendo lo que son como combates con suscriptores o manos del combate random que estos combates también los voy a añadir en lo que son pues los capítulos que hay en mi preocupación ahorita es que realmente ustedes apoyen los capítulos porque realmente ellos un capítulo de x juego puede ser terraria puede ser minecraft puede ser juego puede ser x y y lo que ocupó es que bueno no ocupó realmente saber lo que necesito es que ustedes realmente en apoyen el vídeo ok porque si la más que nada el apoyo y me refiero no tanto por vistas porque la vista no me terminan dando igual sino por los likes ustedes dejamos últimamente hemos tenido pues bajita la mano menos de 20 likes y eso me me preocupa un poco y hoy no estoy en tiempos de preocuparme entonces si me preocupa un poco por el hecho de que yo estoy subiendo la contenido de calidad realmente la calidad que estoy dando casi es de mil ochenta de hecho la calle de 1080 y la calidad de audio también es muy buena o sea por lo cual si me tengo unas cuantas sospechas del apoyo que están dando y no tanto por exageración pero realmente yo el apoyo que ocupo es en base a los likes que aunque de hecho irán tú deja tu like y tu comentario con eso basta no se apunta alguna recomendación que me quieras hacer hoy y eso mira te saltaste existen bueno ya yo pronto no estaré viendo comentar en el vídeo obviamente te bajaron con un gran corazón y pues los comentarios llegados porque no sólo fijar a loscriptores y no sólo fijar mi comentario más que nada desde pues es del capítulo anterior que en este caso el directo ok y les digo más que nada me pasé a lo que es el pokemon mmo por el hecho de que puedo jugar con gente puede intercambiar pokemon puedo no se puedo modificar diferentes cosas siento más interactividad con el pokemon mmo ok el my boy si es interactivo pero pues no tengo con quien jugar en línea vaya aunque realmente el pokemon pues no es tanto jugar en línea sino jugarlo a tu mismo a la venta de tu mismo la aventura entonces si se dan cuenta y está pues tengo diferentes tipos de pokemon a los que vendrían manejando en el directo anterior ok pues son realmente una los directos no suelo hacerlo seguido porque una la voz digamos que se me cansa pues muy rápido ahí hacen directos de tres horas pues si es demasiado complicado y demasiado tedioso y realmente sin directo no se apoya es como que no estoy viendo esa efectividad de la gente a la ponía en el vídeo ok y no tanto porque porque requiera vista y nada no solamente eso me da igual sino que ustedes deje su lado cuando ustedes deje su lado y me está diciendo y me está indicando que a le está gustando el vídeo si eso es así pues yo con más ganas voy a traer vídeos al canal de hecho tengo como no es una semana que no subía bien así que posiblemente hoy están viendo este capítulo así que espero realmente les guste si a ustedes les gusta pues voy a seguir trayéndolo con pues más continuidad verdad y pues si les digo conforme vaya pasando lo que es el tiempo pues voy a tratar de traer a ver no hay diferentes juegos pero tratar de traer juegos los cuales ya había traído anteriormente pero con más continuidad que hay tanto y mil shows obviamente porque como los juegos y sus diferentes versiones cabe ser que obviamente porque como no me lo voy a acabar ni en cinco ni en seis meses ni en un año o sea porque monta de acabas de dar manos cinco años o bueno estoy defendiendo también ahora sí que como se llamaría el vicio que tú le metas a un cuerpo que eso depende yo realmente no le meto mucho tiempo se hace que se le meto bonita no está metiendo nada porque he hecho todos los vídeos que estado grabando pone editor así que editarlo ok entonces entonces esto va a depender más que nada el apoyo que ustedes le den a lo que es al vídeo ok si ustedes le dan pues un apoyo muy bueno pues yo sin duda no voy a dudar obviamente en sacar de la ganancia en traer porque amor por sé que tengo varias seres pendientes la enterraria la de dónde estar y un símil más pero simplemente lo que requiero es tiempo si ustedes me dan tiempo producto obviamente yo pues estoy digamos que descansando de la universidad así que tampoco es que todos ya esté grabando verdad también estoy descansando por mi propia parte entonces pues si hoy también está dando mis descansos posiblemente no vean que estoy subiendo muchos vídeos por el simple hecho de que me estoy tomando descansos pues para mi propia de salud ok y les digo esto porque luego me tocó a un escritor que dice jesus mira cuando vas a traer este juego y luego me tomo el típico chaval que dice si es que eso dice jesus y luego no lo trae mira amigo o amiga que me estás viendo obviamente yo aparte de ser youtuber yo también tengo una vida personal y tengo una vida tanto estudiantil y laboral ok youtube obviamente estoy de borrar por los últimos minutos youtube más que nada es un hobby o sea youtube para mí no es un trabajo youtube es un hobby en el cual pues posiblemente me van a ver a mí subiendo vídeos de vez en cuando hay días que posiblemente no los voy a subir porque quizás no me apetezca pues editar que me sé que obviamente yo no tengo ningún vídeo editado así que el que está menos evita pues creo que es el primero que está editando evita me tapé un buen paso mismo pero creo que accidentalmente lo voy a matar así que no encontraría de capturar el propio que ya después al instante lo vuelvo a capturar otra vez que le digo si esa hay mucha gente que no se pone en los zapatos de uno mismo y piensa que yo tengo todo el día para estar grabando vídeos jugando no entonces este caso de los 24 horas del día le digo si acaso a las 24 horas del día que pues tienen pues una persona común y corriente como todo verdad desde 24 horas prácticamente me la paso durmiendo de 8 a 9 horas y me levanto tranquilín pues tardo una hora una hora y media en desayunar luego me pongo a ver algún alguna red social de que algo interesante algún vídeo de youtube que me gusta y ya me quedan pues menos de aproximadamente unas 12 horas que hay de esas 12 horas pues yo me enfoco una o en hacer ejercicio o hacer el nuevo por productivo vaya y digamos que me quedan o sea en unas horas libres que aproximadamente unas que unas 4 o 5 y mucha gente dice bueno esas horas libres pues voy a grabar si para días en los cuales pues no tengo ahora sí que en por así decirlo la como se dice la inspiración está grabando que hay días en los cuales posiblemente no tengo ganas de grabar y hay otros días en los cuales sí o sea esto va dependiendo más que nada de cómo esté anímicamente y bueno realmente eso ha sido todo gente ahora sí que si les gustó pues déjenlo en el comentario y vemos con el siguiente capítulo número 5